Si daba cortes no sería mejor un emo que lo hiciera tío No, yo estoy probando Vamos a ir con estas runas con Rakan en mente actual Son las más utilizadas Protector, evidentemente entre la y esa El protector viene de puta madre Además su equipo me da miedo Así que con esto, bueno Reduces, digamos que es para curar a tus aliados Con esto aguantas, con esto aguantas mucho el cc Y aguantas un huevo luego Luego en dominación guardián zombie Al eliminar un war pues Vas consiguiendo Pones un zombie y encima vas consiguiendo daño Y esto para tener la ulti cuanto antes porque es muy efectiva Y vamos a ir con flash y prendería En estas chiquititas velocidad de ataque, pasa una tontería Pero esa velocidad de ataque en early game ayuda Es arte guapo que pasa gente A ver aquí estamos con Rakan Super, vamos a ver que tal chicos Estamos en New West y estoy jugando con Pingu Que es la primera vez Que juega con Miss Fortune Que por cierto tiene un canal de Youtube Dile como se llama Pingu Sama Pues ya está, no hay más Ya está Nada, subimos Hubiera sido mejor que fuera Hongra o algo Sí, sí A ver, si lo haces bien de ADFE Reventamos y lo sabes Sí, a ver Mira el baile Yo voy a dar este botón Y ya está Si solo con este baile ya, mira Ten amor Mira, esta pirueta Hola esto Esta voltereta Mira, mira Ni Galen Ni Galen no hace esto con la E Mira Que flow que es Tilo, joder Pues eso Bueno En cuanto al tema de De la W Pues Tan simple como Levantas el objetivo, vale Tiene este rango Mira, no sé si me quitarme el de marcas No, el de la W no El de la E no, tampoco No voy a quitar ninguno de marcas El de la Q sí Que es la cura Hace mazo que no juego con Rakan Aviso, chicos Un huevo de tiempo Pero bueno Siempre me ha gustado Así que lo que la tomas diría Así Espérate, no me gusta sacar más diría Que quedo de puto amo Sin serlo No quiero Uy, hija de puta Está Uy, que zorra Creí que estaba en esta Ya, creí que estaba en esta Está aquí Toma, hostia 20 de oro 30 de oro Ya está 30 de oro me he llevado Tú te has llevado hostias también No, eso es 60 de oro Porque eran 20, 20, 20 Vamos a precisar esto un poquito Yo quiero el nivel 6 Sí, sí Es que Miss Fortune es lo que tiene Ah, yo es que por mí Uh, nivel 2 Vale Me voy a subir la E La E lo que hace son dos saltos Vale Se los tiras a un aliado Y vas hacia él Y le pones un escudo Ni más ni menos Tal que así Y luego puedes hacerle como este ¿Vale? Que es escudo W rápidamente Y entonces vuelves Y ya está ¿Por qué? Porque la segunda E No gasta mano Entonces Intentar usar la segunda E Siempre sí o sí La podéis tener rápidamente Para ponerle una especie De doble escudito O como he hecho ahí Aprovechad la E Para conseguir un poco El alcance Ahí, dale ahí Dale pal pelo Yo quiero nivel 6 Tío Esto no me gusta Ay, hija de Qué puto Creí que se movería Mira, qué cabrón Vale, eh No tienes que darle Acuérdate Ya, por eso mismo Le te voy a prender Confía en ti Uy, pues ese prender Era antes de el geal Pero creo que Lo mato A ver si intenta matarme No, 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 no No, no, no El básico es ahora que me ha matado Tío Vale, ha sido worth Si matas a esa arca es worth En serio Barrera hija de puta madre No me jodas que te Los minions Los fucking minions No, no Confía, 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 confía Corre hijo de puta Buena, buena Buena, buena Nice Good job Good job Hostia, tío Me aprieta el culo Que a ver si trago la silla Que lo sepas Bueno, pues Lo que os decía, vale Chicos Fue lo que os decía, vale Chavales Con la E saltas De esta Elizas a un aliado Tiene todo este alcance La segunda El segundo círculo Que no os mientan, vale Ese segundo círculo Solo funciona si vas con Chaya Porque Chaya es la novia a Rakan Esa es la que se tira Todas las noches ¿Qué pasa? Que como este no tiene a la Chaya No se la pío No tengo nada No tengo ni la cana De jugar con Miss Fortune Bueno, oye Al menos ha sido worth Porque la kill se la llevas a Soraka Y luego encima te has lleva tú la kill Así que ha sido worth Dentro de lo que cabe Te lleve al corazón Pues nada Ahora vamos a esperar Vale, bien Parece que lo están haciendo bien ahí Malagata, coño Enseñales como se Vale, va Me callo Uy, la Q de eco Buah, que mal Que mal la Q de eco, tío Le llega a dar Un poquito de otra forma Y le daba esa Q Yo creo que mataba Podría haber matado a Olaf Voy a poner aquí un ward Me voy a esperar aquí como una puta De las hierbas Ok Luego con la Q Y además que no tengo la Q aún Pero Das un enemigo Un camper enemigo Y te curas Ostras Vale, yo empiezo a pegar No sé por qué Pero empiezo a pegar Es Miss Fortune De amor No sabes lo que mete Miss Fortune No, la verdad que no Puede ser Como con Rakan suele ser Tirar la E Acercate a un aliado Y luego tirar al W Porque la gente Porque la gente No se lo suele esperar En plan así Vale, todo rápido Lo único que ahí Nos ha pillado El puto silencio Que me hace counter Está atento al Draven Con la adrenalina El hijo de puta Así que es verdad Un problema es esto Eso más Más Esto Ya, mal Sí, sí Lo sé A ti te va a joder Bastante más El trick Voy a poner el pink Aquí No me fío Un puto Pero está solo Cuidado Tengo que mantener La línea puseada Para meter un poco De presión Lo bueno que tiene Rakan Es que puedo entrar Bastante a full Y luego ya volverme No maximizamos Por cierto La W Vale Cuál tema el CD Vale, no tienen pink Yo te sigo A ver si Encontramos aquí A ver Venir va a venir Uy, eh La pillamos, eh Sí Vale, tiene prender Dale a full Joder Puta madre Encima Y se salva Con su puta madre Voy a hacer como De bait Y Nah, yo no puedo hacer más No, no puedo hacer más Mira que le dijimos Que estarían por aquí Tío, se ha quedado un golpe Ay, coño Me dio el hacha Tu puta madre Ahora Con los huevos Olaf Déjame Déjame Mato Es Olaf Puto Puto Bárbaro de mierda Fuck Qué asco, tío Va a 3-0, tío En serio Hijo de puta Aquí no se ha muerto La Soraka, tío Ya, a ver si es Puta mala suerte Pero bueno NP, NP No pasa nada No pasa nada Chicos Son cosas que pasan Esto es League of Legends Así funciona Esta vaina Mira, mira Mato a Olaf Tengo assist No, ha tardado un huevo Pero Uh, hay una Zoe En el equipo enemigo Holy shit Pues eso chicos Eres nivel 4 Estoy un poco por deba Detrás ahora mismo Drake Up Nuestro jungla es Echo Tengo que hacernos el Drake Y lo voy a ayudar Yo iría a sacarlo O no Vale, no sé Ahora sí Tienes que hacernoslo Si o si vale Viene Olaf Tú atento Vente Vente No, es que me falta Minion para el 6 Tengo la W Por eso Olaf Me da miedo Tengo el botón Del pánico A mí me da miedo Olaf Tengo heal Y tengo ulti Lo matamos Vale, perfecto Nice, nice, nice Un Drake De gratis Eh, os comento El tema de la Q Y a Rakan Vale, es un proyectil Que si da No es que te cure Al momento Sino que tarda Un rato en curarse Y ya no es solo eso Sino que Joder, esta Olaf Puta madre Quita coño Ala Pollas Que te follen Lo bueno de W A Rakan Es que como habéis visto Puede saltar paredes Así que Eso mola Le sacas 2 de niveles Me tengo que quedar Alina un poquito Pero bueno Hacerse el Drake Es bastante más worth Que perder un nivelito Si le esperas No me duele Los mato de no No me duele No me duele El silencio Hijo de puta Da igual Se le voy a morir Por favor En serio En serio En puto serio A ver Te salvo Te salvo Sí Pero de su equipo Nadie muere Qué puta mierda Tío En serio Está los huevos La puta ambulancia De los cojones Tío Mira como cura ¿Qué opción te ha dado así? Hombre Va a 3-1 Miedo da No te metas eco No te metas eco No te Te llegaré al corazón Es que es que es un cantidad de puta ambulancia Tío Pero cuánto vendaje tiene el hija de puta No sé Mira el mana Se azorra ¿Qué hace Kata? ¿Qué hace Kata? Tú que se nos motiva la Kata Pero ha matado Vale Sí, sí No, no Lo ha hecho bien Lo ha hecho bien Nice Kata Motívate más Pero sin pasarte Va, va, va Ahí Pues se da la línea Puta ambulancia de mierda Tío Toma Te curo Te curo Esta es la cura de Berrakhan ¿Vale? ¿Ves? Así funciona Sale un círculo debajo de tus pies Y entonces pues Si pisas un aliado Te curas al instante Si no Pues hasta que se termine el círculo Y te curas Ni más ni menos Por eso la cuna esa de Subestimar Vale, bien Ven, que te curo Bien Por eso la Q de Berrakhan Cuidado Es una mierda de cura No es como Saraka Que cura con un click Pero Algo es algo Yo creo que están esperando Quieren que entre Ten cuidado Joder Hostia Es que me preocupa que vuelva otra vez El Olaf Como por novena vez A ti y a todos Tío Yo tengo el culo Me tengo el ulti en 10 Yo tengo el culo En tensión Bueno A ver si saco yo mi ulti La ulti de Berrakhan Lo que hace es que Corres un huevo ¿Vale? Y enamoras a todos Los que pisas Ni más ni menos Y eso a Miss Fortune Le viene de puta madre Con enamoré a dos Y les pega ahí un poquito Y luego con los W Les alce Me da miedo No tenemos guard Yo tiraba esto Y me iba Sí, sí, sí Tal cual Ya está La quita hecha Lo voy a guardar Ok, lo voy a guardar aquí De pushar esto Va a estar arriba a la fe No hay miedo No hay miedo Sin miedo Sin miedo Con dos huevos Con dos huevos Si viene Eko Si viene Eko Se la saca Si viene Eko Se la saca Si viene Eko Es Jesucristo Es mi padre Quiero que no viene Es negro Lo sabes Tú eres blanco No es por joder No soy racista Pero Tú eres blanco Como la leche Y este Eko Es más negro Que el cacao Así que Tengo que ser a tu padre Pero te he entendido Puta adrenalina De los huevos La odio Es acelerón Que se pilla No No sale bien Es que Hemos limpio La oleada Ya, bueno Mira Mira Tía Han venido Todos para nada Que se pilla ya Porque va a venir Olaf Estar viniendo Si, va a venir El amiguito Si El amigo Que no queremos Pero que viene Va, me voy a pilla Las botas de velocidad Voy a correr Como un hijo de puto Ahora Fuera de combate Mira como corro Mira Olaf Es que sí que corre Ya Ay, coño Con lente en oráculo Se me ha olvidado Siempre me pasa Tío Ya sabéis chicos Con lente en oráculo Se suele pillar Cuando conseguís la misión Del item de ward Vale Solo que a mí se me olvida Porque yo soy gilipollas Pero se suele hacer Hostias No tengo la ulti Me preocupa eso Yo estoy llegando No a mucha velocidad Tiene prender Tiene prender Tiene prender Oh, pego Pego mucho Mucho No Hostias Me he quedado Me he quedado En medio En medio Si, si, si Me he comido Las hostias por ti Tranquilo Tranquilo Mijo Es que Llegas a ser Nivel 6 Si es que es eso El puto nivel 6 Necesito frutas Son buenas para la salud Esa maina Hostias Sigan aquí Cuidado Yo me iría a perder Va, va Entonces si Si, si, si Yo no Pero va Tú adelantate Y yo te tiro la E Y luego lo W es que no llega aún Ahora si Nada, otra vez Tu puta madre Solaca Que asco Vale No tiene flash Nah Ahí no hacemos nada Tengo la ulti Ahora ya si Si, yo tengo a la otra pegando No, quería enamorar a este también No llegué No, lo he hecho más que nada Para quitarlo Yo he ido a otra pegándome Lo he hecho más que nada Para que no maten a Kata Pero Creo que Eko se hace a Olaf aquí Oh, Soraki Hija de puta La ambulancia Llegó en 0 coma Puta madre Vale, vamos a pearnos Lente del oráculo Un ping Como no Vamos a 0-3 Pero bueno Esta partida se puede poner Si que es verdad Que están un poco pesados ¿Qué? Te ha robado el sapo Dime que no, please No Se lo ha robado yo Pero que se me ha quedado un toque Ah, Soraki Otra vez Esto está en los huevos Llevamos toda la puta partida Y se nos queda Tanto el Driven como el Soraki Un golpe Y antes el Olaf también Esto es un puto coñazo Tío, en serio ¿Ves? Este ping que pongo aquí Esta es primordial ¿Vale? Cuando le doy support La gente lo subestima Está muy roto ese ping Mira, perfecto Tengo el guardián zombie Lo que se hago Es romper wards Me viene a puta madre Esta le hago una app Y yo tengo que vaquear Pero tengo clips en base Ahora ¿Tú, tú, tú? ¿Tú en la cata? ¿Nada? ¿Se nos motiva? No sé Pero se ha motivado La ambulancia Está en la ambulancia Sí, igual Está en la ambulancia Tío, todo el puto rato Tío Coñazo La ambulancia Los huevos Joder No, tío No No Fuck off Uy Y ya Intenta matarlo Haz algo Tienes que no puedes hacer Más mierda ¡Ah! ¡Ah! ¡El silencio! Tu puta madre Soraka Con los huevos Eso es lo que puedo hacer Tío, en serio Qué asco de equipo tienen Por favor Qué asco de equipo tienen Tío Espérate que falta El malcite Ya Cuando llegue Iba a ser gracioso Madre mía Tío Qué asco de equipo Tienen, tío Fuck ¡Hostia! No creo que me dé Desde aquí Creo que no Joder El Dragon Toma Qué hostia me ha dado Tío Me está haciendo Me está jugando demasiado La Soraka, tío Con los silencios Me está jugando Todos los putos combos Toma A mí me está deprimiendo Los heals Pero ahora Nada voy a detener Tengo Eclipse Confío en el equipo Yo no Venga, venga Venga, 0-4-1 Por el momento Vamos bien Soraka no la matas Porque es ambulancia Primero como se ha dejado Con el tema del COVID Soraka es más potente No Da igual lo que pegue Que se cura más De lo que pego Es que es un cateo Es un cateo Es un cateo Se te ha dado las putas manos Estoy deprimido Joder, dímelo a mí Bien, guardia zombie De puta madre Oye, Draven se ha llevado Tres kills en un minuto Tengo la ulti Podemos ir a full Pero Es que corre un huevo Tío Ahí está Entro a tomar por culo Cóme los huevos Da igual Eso ha sido un robo Sí, la verdad es que ha sido un cateo Pero bueno Eh, eh WTF Me hago un pin Quiero romperlo Me hace ilusión Aunque me maten De igual Quiero un pin Quiero mi pin Quiero mi coño No Corre No te importaba si te mataban Nah, calla costia Ahora sí me importa Me da miedo ¿Te quedas? ¿Catalina? Sí, sí Ya, yo te voy a aprender ¿Estás solo? Bueno, a ver Solo, solo Esta ambulancia Esta ambulancia detrás Así que Yo no me fío Bueno, ya no A mí me da miedo Como te he dicho, tío Tengo el culo Vamos Yo quiero el anti-healing Ya ¿Tienes corta de culaciones? Lo tengo en base Ok ¿Qué piso es, tío? Joder, la otra ¿Qué cojones? ¿Qué puse aquí? ¿Y aquí? No sé ni qué he escrito No sé ni qué coño he escrito Pero da igual Le han dado otra Kira, Draven Pusead otras Niñas Niñas Pero Se ha entendido Pero que aprovechen No sé Tío, what the fuck ¿Qué pasa ahí? Ah, ya está muerta Kata Nooo, eco Bueno Yo llego con definitiva Y anticuraciones A lo mejor Sirve para algo Pero yo no tengo la última O sea, no me gusta Vale, perfecto Vale, buenísima 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 Y no mueren Porque tiene la puta ambulancia De los huevos Que vas que por favor Confiamos Confiamos en Garen Vamos, Garen Ese flash A ese minio De la cuna A ver ¿Quién le lleva? Toma De puta madre Solo os dejo A una de vida Ah, tengo la ulti Pero Joder Toma el hacha De Olaf Lo que te ha ralentizado Hostias Ah, tengo la ulti Esa, ¿verdad? Zorra Mató a mi ADC Zorra, otra vez W No lo he visto, tío No lo he visto No, no, no Yo tampoco Joder, toma Que hostia te ha dado, eh Te ha dejado fino Me ha matado alguien De forma mágica Que raro en el LOL, ¿verdad? F Es que no lo he visto No, y tú ni nadie Joder Para verla Tengo que intentar romper Everwards A ver si por aquí Vale, no ¿Cómo funciona la nueva lágrima? Eh, tienes que dar A sí o sí A algo No puedes tirar la E A la nada Y ya ganar maná Tienes que siempre Que dar un campeón O a un enemigo En general ¿Y cuánto es el máximo? O sea, ¿cuándo evoluciona? Pues, miralo Te saldré puesto, tío A él también No me lo sé Exactamente En plan No sé No sé si son 750 o así Pero no sé Si se la habrán cambiado Vale, hasta luego Mal fight Es lo que tiene Al menos No tiene ulti Ay, puto coming Ay, puto coming Tenía la ulti Pero ya la he tirado Es que es tontería Habría sido Perdida de ulti Ahora la habría tirado Para más Está bien Así Ostias Creí que seguía Siendo live Digo Este sigue Está el pin El pin Que diga Está el red A tu disposición Voy a ir a por él Aunque no me sirve mucho Porque me va a venir Olaf Y me va a matar No También El pin Lo malo de Olaf Es que no le puedes ralentizar Ni le puedes hacer nada Pues acaso Mira Free kill Chuparla Parla Tu puta madre No 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 me lo creo No me lo creo No me lo creo No No puede ser La ulti es hora que la ha salvado No metes los huevos Yo estoy con definitiva Me toques los huevos Estamos 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 Meto slow Bueno No le importa mucho No le importa mucho Pero bueno Al menos se puede meter algo de daño Puta sola Que mierda Tío Que salva el driven Con la ulti No me toque los huevos No pasa nada No pasa nada Hemos matado a Lora Si Que hace Se nos ha metido hasta la cocina Hacer unas tortitas Al enemigo Joder Cago la puta No pasa nada No pasa nada Yo os cubro Para que os hagáis cosas Ah no Que tú Eres el que estaba dando vueltas Yo estoy jodido No tengo ganas ahora No tengo ganas Tengo flash W Lo único que puedo hacer Si yo tengo un mal fit Que me está mirando Con el botón de la R Tal cual tío No A mi Que a mi si que me mata de una Ahora mismo Yo es que tengo mejor culo Sabes Y más pechos también Si pero yo tengo más colita A la zoe la pongo Vamos Hostias Cuidado Vale Se la he comido Porque si Ponías así los huevos Ahí he hecho Hay algo en el suelo Lo voy a pillar Este es el celda tú Vamos a coger el item Que hay en el suelo tú Es como quien cofre Como quien abre un puto cofre A ver que hay Uy me ha stuneado Que mierda A ver me vuelvo a Uy Hay dos no Me voy a pillar esta mierda Renovación Puff Me puedo pillar el Quita stuns Pero sinceramente Me voy a pillar Aguas fluidas Tío Para ir ahí A tope De power Porque me cambio de ward Uy Qué caral Vale Vale que tal Murió Y murió A ver tú dónde está Hostias El eco tú Vale la ha hecho bien Pero no sé Por qué se ha metido Eh Eh Yo estoy yendo Es hora que está muerta Que te mueras Que te mueras Que te mueras Que te mueras Nice Estoy yendo Estoy yendo No 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 Yo te salvo Yo te salvo Yo te salvo Confía en mí Confía en mí Ya está Dale Dale Eres mi padre Dale Dale Ya ves Ya ves Vale Esa nos ha jodido Pero Bien Nice Soy más padre Que tu padre Bien Te has vuelto negro Ahora Me la heco Tu padre Por eso Te has vuelto negro Tú también No tío Es blanco Miradme la piel Soy un Mikey Lexan A ver Siempre puedes ser La madre ¿Sabes? No no Gracias Pero no Hostias Pégale Pégale Yo le doy Pero a ver Mis básicos son mierda Te salvo Te salvo Te salvo Buena Y ahora Me quedo Que sacada de pollo Y espera Que nos mata Hostia Apreta el culo Atraba la silla Y el suelo También Me piro Yo me piro También Que no pelees Cata ahora Que la caga Que la caga Que muere Cata Coño No que no Confía en ella Tío No No confío Nada Go Tú El Garen Tú Bueno bueno Ese TP De Garen Se fue el silencio Se fue el silencio Se ha vuelto loco Tío Ni puta idea Pero Iba bien Pero no sé Por qué coño Se ha quedado en silencio Y metido en plan Aló Me he quedado aquí Se está muy bien No tengo la ulti Tío Si no iniciaba Pero no tengo ulti Buena esa Yo tampoco tengo Ahora sí Es que tampoco puedo Adentrarme tantísimo Venga Mórete una puta vez Tío Te he puesto hasta el puto Aprender Tío Qué asco Qué asco Está el mal fit esperando Para tirar la R Puta ambulancia de mierda En serio Tú pues yo tengo Anticulaciones También te digo Sí Pero bueno Es que es eso Es que es eso Es ahora que Y hola Uy Chavales a bola Hostia 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 Ahí está lento Si no se lo hacía Vale Nice 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 Bocata ahí Se ha metido Contra los minions Uno le ha mirado mal Le ha dicho No miras el culo Hijo de puta Soy feminista Y le voy a poner minion Vale Voy a poner Aquí el ward Uy Cancelado Adiós canal Canceladísimo Sí Hostia puta Eso no me esperaba Ay me la suda Algo esto Y ya está No sé No me lo esperaba Otra vez Tío Pero qué coño Pasa en este juego No lo sé Pero dejo a todo el mundo Dejo a todo el mundo A uno de vida Tío Todo el rato Puto juego de trolls De mierda Tío También tío Que me queda el quito Pegando la ulti Nice Esa es buena Espérate aquí Se lo hacemos a alguien Tengo la ulti A ver No sé Tengo miedo Tengo la ulti Pero tengo miedo A ver Focus ahora Que han tocado Es que no se estaba viendo Así que hay que dar De igual Hagan por culo Vámonos Ya 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 Retirada Hay un blue aquí Tío Hay un blue Hay un blue Vale Yo sin el blue No me voy De aquí Vale Nice Me parece bien Mucho Mucho Voy a farmear Hostias Es que me da miedo Tengo miedo No Te va a saltar Te va a saltar Uff Echale Salta ya Tú el trick está up Vale Pues pusiamos esto rápido Y nos vamos Para que tengan que quedarse aquí Vamos a pulsar esto A ver Si se mueren Pues no hay nada No Pero porque han muerto Tío Pero qué cojones No sé Pero están Están todos a un toque También Te digo Su puta madre La piedra esta de canteo Ah Te has ido Ah vale Creí que había sido Dios Joder No Pues estamos Solo estoy Yo El eco Que tiene Definición Sí Pero yo Tengo Ultim 10 Va Va Yo me Tengo 3 Y solo Que está Llegando Solo Que todavía No Llegado Y un besito Solo 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 La división Vale Que mierda W He tirado Hasta luego No puedo hacer nada Ya hay No 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 Olvídate Por a ver si se muere Con los pingueos El pingueo El poder del pingueo Ya no stealteará El equipo Me ha cancelado La ulti Ya lo he visto Lo he visto Ya en cuanto he visto Que ha cancelado Tu ulti Digo Me piro Hasta luego Loco Te quedas Estoy solo Te muestro Una mierda Yo paso Tiene un ward aquí Creí que tendría un ward Le roba un pollo Que puto Vamos hoy Chaval Le roba un pollito Me siento poderoso Le roba un pollo No puedes decir Pollito Y hacer ese ruido Tío Espérate Voy a guardarle esta Que ya se me Acabo el centínel De la zombie Tengo recordatorio De Lord Dominique Ahora si que tengo Anticulado Se supone Que ahora Según Río Se supone Se supone Tu bien lo has dicho Se supone Vamos a tirar La puta torre Ya Llevamos 3 putas horas Para llevar Una mierda A torre Me jodas Yo llego Pego mucho Nada Me ha jodido La W Me la han jodido La W El puta La última Equipo Equipo Del equipo Ha sudado Ha sudado De tu ulti Y todo el mundo Se ha ido De mi ulti Estoy pegando Y todo el mundo Se va No se tío Creían que A ver si van a creer Que tú les haces daño Karen Karen Pero 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 Por favor Dale Soy feo Pero no tanto Tío Como en suda De ti Lo mejor Yo creo Se han ido Porque No se Si a lo mejor Dicen Esta ulti Nos hace daño A nosotros También Tío Te imaginas Que saquen Un campeón Que tenga Un ultimazo potente Pero que también Haga daño A los aliados Hostia Rollo A lo Miss Fortune Pero que haga daño A los aliados Hostia Pues es un arma A doble fila Como el ulti bardo Que a lo mejor La tiras Y la cagan Venga Imagínatelo Hostia Será un campeón Interesante Que tuviera bastante Daño con esa habilidad Pero que a los aliados Le quitase más O algo así Yo creo que ese campeón Este día Firmaba leado Por los dos Inclusos Hostia A trolear Que flipas Hostia Yo lo veo ¿Cómo lo llamaríais Chat? Decidme nombres Guays ¿Cómo lo llamaríais A un campeón Que HDP Hijo de puta Buah tío Venga Ulti Venga Va a prender Va 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 We can We can Ay que se comió la pared Se comió la pared Tío Puto La Hostia Que los tengo ensalado Parecía Lord Dándose Contra Estoy llegando Y tengo ulti otra vez A ver si no me venden No Si no me venden Mato What the fuck Tío Pero por qué se ha metido No lo sé Tú ven 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 Tienes ulti ¿Verdad? Si Miedo Ulti Miedo Hostia Ellos no tienen Ellos no tienen Midlaner No me Venga Matas a esta Tío He gastado todo Para matar a uno Venga pues Dile que no me metas Silencio No 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 Mil le daño De una hostia Mil y pico Además Tío Odio mi vida ¿De qué sirve quitear? ¿De qué sirve quitear? Tío Este meta no sirve nada más quitear Ven por culo al quitear Me voy a pillar el Mikael Para quitar te stuns Aunque no sirve a una mierda ¿Qué crítico tú? Me ha metido Hostias Gagosin Que se llama el chan Que todo el mundo a uno de vida A mí me ha matado el tanque enemigo Caminando alrededor mío Que es lo peor Tío Esta partida se sube ¿Cómo jugar con Rakan? Laiga Challenger 1-6-12 A ver En si no estamos haciendo el todo mal Lo único que En early Tío Se han abierto una tienda de campaña Mid Y se han quedado todos allí Sin más Yo le he costuneado ¿Y la gente de ahí siguen peleando? Lo peor es que Las fights que podemos ganar Todo el mundo se aparta de mí No sé por qué No Yo qué sé Tío Cae mal No sé Son las pechas Esa es envidia De pechas Ah, qué mierda Pilla al otro No, no Pírate Pírate No, qué coño Confío en Echo Yo no No confío mucho Yo menos Va Estoy contigo Mira, mira, mira Qué coño Estévate Puta 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 CC En serio Pero qué cojones Dura 20 minutos No te voy a engañar Pero no he tocado el suelo No, no, no Yo tampoco Me han hecho para arriba Me han empezado a CC Y cuando iba a bajar Creo que me ha dado a driven También Así que Sí, no Sí, no A mí también Un ulti del otro Joder, que asco Se puede ganar Pero Si No la cagan Si te lo llevamos al mal fit Nosotros ganábamos 100% Desde luego Desde luego Esa mierda Puta piedra Tío Drogo como la piedra No, en serio Bro Drogo como la piedra Vale, me callo A ver Tú voy ¿Dónde va Garen? Vale, a ver Vale, ahí Ha salido bien Tiene prender Tiene prender Ay, que mierda Tengo el ulti Pero no ha llegado Uh, lo maté yo Nice Qué de oro tú Estoy forrado Esto es Nashor, ¿no? Sí, Nashor Sí, sí, sí Sí, sí Cosas de equipo Cosas de equipo Sí, me ha gustado eso Vale, perfecto Bueno, no hay cosas de equipo Garen está farmeando Medi Eso no es de equipo ¿Verdad? Garen, coño Me ganó en tu puta madre Vasu, hola, tío Garen, yo que sé Garen Es el típico de clase Que dice que está malo Y que se va al baño Y de repente se lleva la mochila al baño Y se pierde a casa Lo mismo Tío, dice Profe, estoy mal a la barrio ¿Has podido ir al baño? Sí, sí Y se lleva la mochila Pero es que queda ese en clase, tío Ay, Dios Tío, este vídeo va Da para muchos cortos Yo ahí lo dejo A ver si A ver si Vero O alguno de estos puede hacer Ay, Dios Pero si da para cortos No sería mejor un emo Que lo hiciera, tío No, ya está Ya está De broma No sé si alguien lo ha entendido Espero que lo hayáis entendido Porque es bestial Ha sido muy buena Ha sido muy buena Espero que no, tío Que hijo de puta, tío Que hijo de puta Me parto la polla, tío Ahí, tío No tengo una semilla La ven en la frente, tío Te dejo clilín Hostia puta, tío Es que buena Ay, Dios Puta vida, tete En la otra guard No dice necesito Risa de gago Durante una hora Te mueres, tío Va, va, va Por esa Tengo la última La pillo antes de que No, no, no La he pillado La pillo antes de que Te jodas Hija de A tomar por culo Venga Hemos gastado todo Contra uno Va A puxar Hostias El balaf viene Lo matamos, eh Le pego, le pego Mira, mira Eh, viene el otro Viene Duro como la piedra Está viniendo A ver Túbete, túbete Yo te intento ganar tiempo No puedo hacer más, eh Uf Buenísima, buenísima Chaval Uy, hay un SW Vamos Joder, lo que cuesta Bajarle, tío Es Malphite, tío Está duro como la piedra Como mi polla Va, venga Go Oye Esto está ganado Cancelado Oye Que estamos tú y yo Cuando el equipo entero, eh Lo sé, tío Me he dado cuenta Me he dado cuenta Esto se gana al final Esto se gana Yo lo veo, eh Vamos, no me jodas, tío Pero qué coño pasa aquí Que no viene Hostias Te iba a decir No viene 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 Hija de puta Hizo flash también Qué guilfa, estuvo rápido, eh Qué cabrón, eh Qué cabrón, eh Pues irnos Ya mal No podemos hacer Hemos roto Toda la puta Básica, así Me da a mí Qué Un momento de descanso Le pillamos Sí, sí A ver Si pillamos a alguien Mira, aquí hay un guard El problema del guard Es que saben Que lo queremos Ya, ya Tengo la ulti Es GG Es GG Soraka Te toca Tu turno Hija de puta Macho Pero cómo corre Entre los flashes Y su puta madre Yo me he quedado solo Garen 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 Cuerre Cuerre No La pegó La cua al minion Garen No me jodas Otra vez la pegó La cua al minion Ya van dos Sí, pero Ha tirado flash R Ya está Tío, no puedo hacer más No, no No me voy a meter ahí Porque muero Por culo Yo ahí no me meto Estoy más muerto De la hostia Tú, que el negro vive Joder, que crack Cómo aguanta el negro Vamos, negra Negra, negra Vamos Ahí está Mira al Garen Él solo Que le das lo minuto Tío, ¿por qué se escucha? ¿Se te escucha de fondo? No, no Que no Que es un tío Que se ha metido Un tío que se ha metido Tú Gago pendejos Hija de puta O sea, luego Lo he mirado y digo Mi puta idea Es un gilipollas Le he silenciado Le he silenciado Ya, tú le has silenciado ¿Le he silenciado? 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 ¿Le ha silenciado? A tomar por culo Baneo Que me coman los huevos No sé qué ruido Supuestamente supone Que son orasmos Pero no sé No sé ya hasta qué momento Un poco lagueados Tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Pilla este Pilla el otro Pim Va, va, va El Super Sonic Es de los huevos Va, 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 va Va, va Fucking Rakan Abejita Me merezco mi abejita Esto es el gana Esto es el gana Oh, creo We can, we can Hay varios vivos Cuidado Mira, se ve que está sola aquí Qué ganas de darle De hostias yo Pero que me cae mal Sin más Tú ten cuidado Vete, vete, vete Vete, vete Sí, te la hacen ahí Cuidado Toma, yo hostia Te ha dado Uy, no le he dado Qué mierda Pero casi Está rápido el combo Pero Ya, no puedo hacer nada Ahora Ahora otra vez a él Espérate que todo Todo encede Vale, ya Putos Amas Están más hechas Coño Va, va, va Venga Se va hasta la cocina Va, va, va Vini, vini Worship Retirada Vale, en cuanto sale 130 y pico Poquísimo sale Me encanta esto Creo que no llegaban Hija de puta Joder, que alcance Qué zorra Buah Buah Qué mierda Qué mierda Vale La Soraka Lo que ha curado Chaval Sus muertos Sus muertos Vale, todo es Micael Peor división Eso no me va a pillar No me gusta ese item Teniendo ya esto Nah, es que esto no renta con el equipo Me voy a pillar la redención El incensario ardiente renta Si tú eres un ADC De otra forma Pero siendo Miss Fortune Es a base de ultis Y ya está A ver, te puedo dar velocidad Muy bien de ataque y tal Pero no sé yo si renta Uf, no sé si pillarme Esto O la redención, tío ¿Estás ahí? Ya fue afreca Le han dado tal hostia Se ha ido Porque se muteó ¿What? Sí, se murió Pero se ha silenciado también El melón Se murió El Discord No jodas No Qué asco Mierda Me he quedado solo Voy a intentar A ver si tengo Wards por aquí Ok Eliminar vision Es muy importante Cuando vais a support Chicos Siempre os lo digo Nunca lo hacéis Pero siempre os lo digo Ahí se queda dicho Nada Si no está Esta no podemos iniciar Pero cómo corren Tanto, tío Pero qué me estás contando Tío Pero aquí corre Todo el puto mundo Como si fueran Ramos o Ekanims Tío Cojones Vale Joder Sus muertos Tío Pero habéis visto El La Cada Dios Cata Tío Es que he tirado La ulti No lo digo Nunca Fuck Qué mierda Tío ¿Me oyes? Sí, ahora sí Te escucho ¿Qué ha pasado? No lo sé Oye Finfights Se ha escapado Todo el mundo Nada ¿Qué ha pasado? Ya que Me he metido Con la ulti Esa ulti No era mala Pero tío Se han puesto A correr todos Tío Que no sé Si tienes Urelia Y no tienes Urelia ¿Cómo coño Han corrido Tanto todos Tío? Los tres Pero directos A tomar por culo Me cago en la puta Fuck Yo como Yo como Defiendo yo Ahora esto Salgo en 7 ¿Tienes ulti? No No Fuck Nah pues así Así Defender así Ya está Que se coma Un básico Ya está Ya estoy ahí Fuera Tengo la ulti Vale Ellos no tienen A1 Hijo de puta Otra vez Me ha hecho Comido Los nuevos Coño Me ha colgado Además Que asco Tío Toma Vámonos Coño Vamos Ahí está Puta madre Nice Todo Nada Todo Todos 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 Que partida Que estresante Por favor Te voy a reención La verdad que viste Cosas raras en esta partida Son muy buenas Qué estresante esta mierda En serio Se han hecho El balón Tiene el balón Puta madre Esta es la que antes sale Si no me muero Acabamos Si Yo te voy a defender Voy a tirar reención De una Hostias Ya está Tomad por culo Uy Me he ganado No me lo creo Tío GG Chicos Esta partida Se sube Ya sabéis Si os gusta Like Si no Dislike Dislike No Dislike Coño Porque ha sido La puta Hostia Ya está No hay más Y hasta el siguiente Que partida Adiós